Primero, los trabajadores, que son los más lastimados con esta reforma, no aportarán nada, no harán un esfuerzo adicional, no se les puede pedir un esfuerzo adicional. Segundo, una cosa muy importante. Cuando el presidente López Obrador anunció aquí que estaba en proceso de revisión, leí muchas columnas financieras y dijeron ahí viene la estatización, el gobierno va a estatizar los fondos de ahorro para el retiro. No, con este evento y con este acuerdo que se traducirá en ley, se esfuma, se esfuma el fenómeno y el fantasma con el que asustan de la nacionalización o estatización de los fondos de ahorro de los trabajadores. Segundo, tercero, aumentan los recursos, son nuevos los recursos que fortalecen al fondo para el retiro, al sistema. Cuarto, una cosa fundamental e importante, se incrementa el número de trabajadoras y trabajadores tres, con pensión garantizada, repito, con pensión garantizada. Quinto, se aumenta esto que le llaman la tasa. Además, es importante esta tasa de reemplazo, porque como sexto lugar o sexto punto diríamos se reduce la cotización de semanas para aspirar a una pensión. Actualmente son mil doscientas cincuenta semanas, veinticinco años. Y una cosa importante, les digo en este momento, si alguna persona tiene mil doscientas cuarenta y nueve semanas, le falta una y se quiere retirar, opera lo que llaman negativa de pensiones, es decir, no se le admite retirarse con nada, se le regresa lo que ahorró y simplemente se le ignora por el sistema de pensiones. Ahora no, si se aprueba por el Congreso esta propuesta, bastarían con que coticen setecientas trescientas cincuenta semanas, es decir, promedio de quince años y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión. Pero además, una cosa importantísima, el sector patronal, los patrones aumentan su aportación de 5.5, que es actualmente, a 15.88, que durante ocho años se irá incrementando paulatinamente hasta lograrlo. Décimo, se disminuye la ganancia de las Afores o, llamándola técnicamente, se disminuyen las comisiones.